Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el séptimo episodio del replay de Lego Star Wars, la saga completa. Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre raudos y veloces, cual cuervo de Juego de Tronos no sin antes, atención, que me he acordado de buscar el truco de imán de piezas. ¡Aleluya! Quiero oír un amén hermanos, en casa todos juntos. ¡Amén! Muy bien chicos, vamos a introducir el código, eso sí, solo voy a meter el código de imán de piezas, ¿vale? Porque creo que es más práctico para no dar tantas vueltas ya que las monedas salen volando hasta el quinto pino y no me da tiempo a pierlas todas. Vamos a ver si hay suerte, se supone que el truco es VXZ, ¿vale? VXZ, VXZ, 193. Vale, imán de piezas. Vale, pero hay que activarlo supongo, ¿no? Eh, vale. Salimos. Y más adelante, pues si eso, hacemos un especial, algún capítulo así, activando trucos para que los veáis. Vale, extras, vale, sí. Obviamente había que venir aquí y había que ir hasta el imán de piezas, que está aquí, y lo activamos. Vale, muy bien. Una vez hecho esto, que ya que lo vierais todo, ¿vale? Para que vierais que aquí no hay trampa ni cartón, solo tengo activado ese. Y ahora nos vamos al episodio 2, el ataque de los clones, y nos vamos al quinto episodio, ¿era? Este era lo que hicimos ayer, ¿no? La batalla de... batalla aérea, ¿correcto? Pues nada, lo dicho chicos, caballería aérea. ¡Vamos allá! Movistoria, voy a coger las gafas, porque si no veo menos que un gato de escallola, y a jugar y a disfrutar de un nuevo episodio. Creo que hoy nos va a dar tiempo a jugar este y el siguiente capítulo, con lo cual terminaremos el ataque de los clones, y ya para mañana, para el siguiente episodio, ya pues comenzamos en... El tercer episodio, chicos, que tiene muy buena pinta, y es uno de mis favoritos, por supuesto. Os recuerdo, el tema de la música, chicos, está desactivado por temas de copyright, porque es que si no, me bloquean el vídeo en algunos países, y puede que no lo pudierais ver. Así que bueno, una vez dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ponernos... cómodos, y a disfrutar de un nuevo, y esperemos que épico, episodio. ¡Vamos allá! ¡Musicoteoteoteote! ¡Oh, vale, que es de estos! ¡Wiii! Vale, pues perdonadme, voy a poner el mando bajo la mesa. Entonces, si es de estos, mirad ahí, si es de estos, va a ser corto, ¿eh? No creo que sea muy largo. Es que hay que pillarle el rollito, ¿eh? Tiene un... Perdonadme, tiene un de estos muy... un control muy específico, ¿eh? Muy suave, muy delicado, perdonadme, que no me salió la palabra. Bueno, a ver, empecemos, chicos, 100%, ¿sí o no? Y luego... vale, cuidadito. Y luego, aparte, ¿cuántos minikits voy a conseguir? Apuestas, 100%, ¿sí o no? ¿Y cuántos minikits? Vale, vale, espérate, es que claro, voy tan lento para que no me pille el láser que... ¡Dios! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah! Lo siento. Ahí estamos, vale, lo he dicho. ¿Cuántos minikits? ¿Los pillaré todos? Yo creo que no, ¿eh? Venga, yo digo 7. Vale, con el B, ¿veis? Me acabo de acordar ahora. No estaba leyendo el tutorial, ¿eh? Me he acordado porque, mira... ¿Puedo pasar por ahí, ojo? Sí, pero mira, para activar aquello tenemos que llevar una nave... Una nave espacial, iba a decir. Una nave especial, ¿vale? ¡Dios! ¡Es que es súper delicado esto, tío! Vale, y por aquí... ¿Veis? Hace falta un... Un cazatai de esos, o no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era tai? No me acuerdo ahora. Espérate. Es que de verdad, es que no me acuerdo, chicos. Tienes que perdonar mis despistes. Que no veo nada con la cámara, leñi. ¡Vamos! Me ha petado... ¡Ojo, el láser, tío! Que me ha petado... ¡Ah, no, no me la ha petado! Vale, menos mal, tío. A ver, hubiera sido real, la verdad. Si me hubiera petado la bomba, que me la ha pillado el láser. Vale, pero la pregunta del millón. ¿Puedo pasar? ¡Que me quedo atascado, tío! Es que no puedo, no puedo hacer nada ahí. Me dices que tengo que traer la bomba hasta ahí, pero es que no la puedo lanzar. La bomba, la he intentado. He intentado lanzar la bomba, chicos, pero no he podido. No sé por qué. Voy a abrir el tope de power, eh. ¡Ah, vale! Obviamente, estaba claro que había que hacer esto, tío. Pero es que yo en el primer intento no salía. Pensad que hace años, yo, o sea, desde que subí la serie en aquel entonces, hace ocho años, yo no he vuelto a jugar a este juego. No sé... Perdón. No sé si me llegué a sacar el... No sé si me llegué a sacar el 100%. ¡Uy, cuidado! ¡Vaya tela, marinera! Paso un poco del láser, eh. Aunque me pille, da igual. Yo voy ideando para adelante. Tengo dos corazones. ¡Atención! ¡Uy, qué justito! ¡No! Eh, tío, es que hay que hacerlo a ojo, tío, ¿no? Vaya. Hay que hacerlo a... Voy a morir, eh. Eh, hay que hacerlo a ojo. Lo de lanzar el... Bueno, así, mira. Así saco con cuatro corazones. Bien. Eh, lo he dicho. Hay que hacerlo a ojo, lo de disparar, tío. Y es que no veas, eh. ¿En serio? Es que, tío, es que... Es más difícil de lo que parece. ¿Puede parecer fácil? Pero... No. Madre mía. Voy a ser un experto lanzador de bombas cuando acabe este nivel, eh. ¡Wii! ¡Vámonos! Vamos a esperar. Vamos a esperar. Es que yo creo que el truco de esto era hacerlo lento, ¿vale? Era hacerlo lento. No, tan lento tampoco, Tony. Macho, haces un caracol con reuma. ¡Oba! Ha costado, eh. Ha costado un poquito. Un poquito solo. ¡Ah! Me ha doliado. Lo siento. Me ha doliado y todo, eh. Me ha doliado un poquito. ¡Madre mía, Willy, compañero! ¿Esto qué es? Es que está petado esto, tío. De, 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 de todo. De, 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 de... Bomba, de torretas. Esa barrera tendré que petar con una... Sí. Bueno. Mira, por donde tengo el minikit. Pero me va, me va a tocar volver a... A pillarla, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Puedo petar eso, por cierto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué tonto eres, Tony! De verdad. ¡Venga! ¡Venga! Ahora, volvamos otra vez. ¡No, no! Tenía que morir. Es que, es que me da pereza, tío, pararme. Me da pereza esperar a que, a que se corten los láseres. Soy un impaciente. No puedo remedarlo. No se es como yo y ser pacientes. Que en la vida, los que tienen paciencia llegan más lejos. Claro, yo tengo mucha paciencia, realmente, en mi vida. Pero en los videojuegos no. Soy un impaciente. Me puede dar ansia. Leñe. ¡Vamos! ¡Eso es trampa! ¡Sí! ¡Vaya! Estaba mirando el móvil, tío. Lo siento, chicos. Estaba mirando el móvil un momento. Que me ha entrado un correo. Una cosa. Y digo... ¡Uh! ¡Hadme en paz! ¡Pesaos! ¿Cuántos llevo? ¡Siete! Bueno, ya sabéis. Y el 100% de monedas. Que ya ni estaba atento. Buah, 100% chicos. Es que claro, ¿sabéis lo que pasa? No lo había pensado, pero... Me han matado muchas veces. Y no he pillado las monedas. ¿Vale? Entonces, sería normal... Sería normal que no me las... Que no me tiran el 100%. Pero bueno. Tenía que cargarme los... Perdón. Los escudos, ¿no? Creo que tenía que cargarme los escudos. ¿Vale? No estoy seguro. ¡Ey! Claro, si se estrellan contra mí. Estos son kamikazes. No puedo, tío. No puedo. Superar mi fuerza esto, ¿eh? Venga, hombre. Dame otra bombita. ¿Habrá más sitios donde haya bombas? No, vale. Ahí sale. Ahí sale, ahí sale, chicos. ¡No! ¿Ah, me puedo cargar eso? No lo sabía, tío. No sabía que me los podía cargar con las bombas. Eso se ha avisado, hombre. Ah, casi le doy, tío. ¡Toma! Ahí está. Que aprendan quién manda aquí. Bueno, si me cargo todo y me dan siempre monedas azules, a lo mejor hay suerte, ¿eh? ¡Toma! Ah, pero, 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 que calladito se lo tenían. Estoy en la parra, ¿eh? No me empare de estas cosas, tío. Voy a seguir cargándome los chismes estos. Le he tirado mal. Bueno, le he dado al otro. Pues vale. Me lo compro. Lo compro. Por favor, ¿queréis dejar de estrellaros ya contra mi bomba? ¡Atención! ¡Atención! ¡Toma! ¡Qué chorra! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué chorra! No, tiene que ser la bomba, chicos. Tiene que ser con la bomba. Si no, no puedo. ¡Vamos! Ahí está. O tiene que ser. Oye, que solo hay un dispensador de bombas me parece un poco raro. Un poco solo, ¿eh? Oye, no, si al final con la tontería ya veas tú, ¿eh? Yo creo que el nivel se va a acabar. Se va a acabar, ¿vale? Ya mismo. Dejarme que explore un poquito por aquí. Hay más dispensadores de bombas. Yo pensé que no. Dejarme que dé la vueltecita. Porque a lo mejor por aquí nos encontramos alguna sorpresita. No, son dispensadores de bombas todo. Vale. Es que va a ser muy justo, ¿eh? Va a ser muy justo el 100%. Creo yo. Que no, no, no. No vamos a llegar, ¿eh? Si estos dieran moneditas... Pero no lo dan. No dan. Son un poco tacaños. Nivel completado. Sabía. El 100% se nos ha escapado por muy poquito. Puede que haya evitado un poquito de nada este nivel, ¿vale? Porque hay alguna parte que da un poquito de vuelta. Y así a ver si podemos jugar el siguiente nivel completo, ¿no? Y dejamos así... El capítulo como Dios manda. Y así en el siguiente ya empezamos con el tercer episodio. Lo he dicho. Se me ha escapado el 100% por muy poquito. Hemos conseguido 8 minikits, creo. ¿O 9? Nos falta uno de la zona secreta aquella que no podíamos entrar. Que necesitábamos un cazatai, creo que era. ¿9? Pues sí. Seguramente hay un minikitai que ha sido el que nos ha faltado. Seguramente no. 100% seguro, vamos. ¿Continuamos con la historia? Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos a continuación. Episodio 2. El ataque de los clones. Capítulo 6. El Conde Dooku. Me encanta el Conde Dooku. Esa risa que tiene, ¿eh? Tan... De villano maléfico. Qué grande, tío. Es que el episodio 3, me estoy acordando ahora. Es que quiero verme la saga completa otra vez, ¿vale? Porque la tengo toda ahí en Blu-ray. Me la tengo que ver. Porque es que me da... O sea, mientras te andando un mono, mientras juego al juego de volverme a ver Star Wars. ¿En serio? Sobre todo el episodio 3. Es que tengo muchas ganas de vermelo. Bueno, eso era... Tenía... Supongo que tenía que dejarme caer, por si no. Me encanta, tío. Vale... Otro minikit, ¿lo veis? Pero bueno, no tenemos el gancho, así que... Bueno, chicos, nuevo nivel. Ya sabéis, en los comentarios... ¿Crees que voy a conseguir el 100%? Eso sí, me lo tenéis que decir antes, ¿eh? Antes de que acabe el capítulo. Si no, no tiene gracia. No me están tramposetes, ¿eh? Vale, perdón. Es que... 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 A ver... Esto va a ser morir, ¿vale? Pero bueno... ¿Ah, no? Pensé que sería como una bomba y haría boom y me convertiría en Chocopix, pero... Vale, parece que no. Muy bien. Bueno, dos minikit, chicos. Tenemos ya un 20% de maneritas. Yo creo que hay esperanzas de conseguirlas. Toma. Si tuviera... Granaditas. Bombitas. Vale, vale. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Crack. Vale, ¿y cómo se supone que llego ahí? Hay otro encima, tío. Pero es que no llego. Ni de broma. No llego, chicos. No llego. Va, da igual. Venga, venga. Vete. Vete conmigo. No llego. Necesito a alguien que salte más. Lo dicho, las monedas. Estoy flipando. Bueno, quizás se nota que tengo un limán de piezas, ¿no? Entonces es más fácil, es más rápido. Es más práctico. A lo mejor tengo que llegar... No, mira. Espérate, espérate, espérate. Vale. Que te hemos pillado con el carrito del helado. Espérate, que estoy mirando yo. Si yo puedo... ¡Ay! He caído. Toto, 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 toto. Ahí lo mismo, chicos. Uy, casi llego, ¿no? No. Este es un poquito más alto, ¿eh? Da igual. Vamos a continuar porque tampoco nos viene ahora de... ¡Musicote! ¡No me digas que se acaba el nivel ya! Vaya gracia. Por cierto, es que claro, yo... ¡No, no me pillas! ¡Quiero pillar moneditas! ¡Qué bien, mira, el limán de piezas, eh! Decidme en los comentarios si queréis que más adelante... Ahora no, pero cuando pasen ya unos cuantos capítulos... Era una tostadora, ¿eso? No, parecía una tostadora. O sea, decirme si más adelante queréis que haga un especial... Pues activando trucos de... Alguno haré, ¿vale? Porque he pensado... Hay cosas muy chulas de trucos, de disfraces... De superpoder, de superfuerza, de... Supersables, o no sé qué. Pues... Yo creo que podría estar gracioso hacer una especie de pequeño especial, ¿no? Que sea... Pues... Ya sea cuando acabemos la serie, ¿no? Grabar un vídeo probando todos los trucos o tal... O durante uno de los capítulos. A mí tanto me viene, ¿vale? Tanto me da. O sea, que bueno, me lo decís en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿Durante la serie o luego fuera de la serie un extra especial? ¡Ja, ja! No me das, no me pillas. Vale. Pues... No creo que se acabe aquí el nivel, ¿eh? Oye, la cámara... Vale. Si venías a una zona un poquito así más centrada... Ovi, me tienes contento, macho. ¿Qué pasa? ¿Que lucho solo yo, guío? ¿Que somos dos? Me va a tirar cosas, ¿a que sí? Sí, que... Es que lo conozco. Lo conozco como si lo hubiera traído al mundo. ¿Qué? ¿Voy a por ti? ¿O vienes tú por mí? Yo soy más fuerte que tú. La fuerza es intensa en mí. ¿A qué huye? Conozco a los de tu calaña. Vas a huir. ¡Oh, no! ¡Mi brazo! ¿Y ahora qué hago? Un Jedi manco. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Llora, tío! ¡Eres el amo! ¡Pero Yoda, 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 tío! Con la edad que tienes. Vamos a calmarnos un poco. ¡Mira lo que es el bastoncillo! Disimulando. ¡Ey, soy un pobre anciano que he pasado por aquí! Vale, ¿y qué se supone que tengo que hacer ahora? Claro, es que cuando no saca el láser... El sable, el láser, el sable láser, perdón. No me entendéis. El blaster o como quieras llamarlo. ¡Oye! Que no sé qué tengo que hacer, tío. ¿Quieres un poco de superglue para la mano o qué? ¡Oh, y las monedas, las monedas, las monedas! ¡Uf! Claro, mientras... Yo entiendo que mientras... Claro, mientras está electrocutándolo. Es que es lo normal. Ya lo hemos visto en otros juegos. Y encima me queda atascado aquí fuera. ¡Vamos! 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 ¡A tu casa! ¡Crack! ¡Pilla las monedas! Lo quería arrematar con Yoda, tío. La pregunta del niño es... ¿A quién pongo la miniatura? ¿Al Conde Dooku o a Yoda? ¡Yoda va a salir más veces, obviamente! El Conde Dooku también. Bueno, el Conde Dooku... Vamos a ver. ¡Vale! ¡Pues qué bien! Episodio 2 completado. Superhistoria desbloqueada. Yoda. Difícil elección. Yoda. ¡Vuelcone Dooku! ¡Otra vez! Y me ha resistido al 100% por poquito, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡En serio! ¡Vamos a ver cómo termina la historia! ¡El sonido es tan bueno, tío! ¡Sí, me encanta! Yo antes estaba pensando en la risa de otra persona, no de... ¡Vamos a ver! ¡12,9! Bueno, chicos, aquí estamos. Tras un pequeño cortecito iba a hacerlo del nivel bonus este, pero es que al final es rejugar. Creo que son las... los... 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 Todos los niveles completos como en modo contrarreloj, con lo cual no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo dejaremos para otro... para otro momento. Vamos a salir. Y... vamos a dejar porque es que prefiero comenzar el tercer episodio ya en el siguiente capítulo, ¿no? Porque comenzarlo y para dejarlo a medias creo que es tontería. Aunque el video de hoy ha sido un poquito más corto, pues bueno, yo creo que lo que vamos a hacer. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Ya doyéis en los comentarios lo que os ha parecido. Y si os ha molado, pues podéis dejarme un buen like que siempre ayuda y motiva un montorazo. Poco más puedo decir que gracias como siempre por verme y aguantarme. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. ¡Hasta luego!